Misión en Vídeo presenta el show de Rosso García. Hola, bienvenida a la alegría más grande que tienen hoy en cualquier televisor de cualquier parte del mundo, nada igual que el jolgorio. La pasión por la risa y la felicidad a todas unidas aquí en el show de Rosso García. Hoy, por supuesto, como siempre, Rufina Guarte, su anfitriona. Primera finalista, segunda finalista jamás fui, tercera finalista menos. Bueno, llegué como sexta, pero cuando sí fui madrina, fue del primer torneo de dominó de mi pueblo San Mamerto de Pablo Alzado. ¿Y sabe cómo me decían a mí? La cochina. Primero, porque es la piedra más liviana, pero yo era así. Segundo, porque todos los hombres del pueblo del torneo querían salir conmigo. Y tercero, porque yo era la primera que me acostaba. Por supuesto, como siempre nos acompañan los bochincheros del... Bebé. No, no, no. No cortaste, ¿no? No cortaste. Bueno, ajá. Seguimos, disculpe la interrupción. Bueno, este, bueno, por supuesto, Coromoto Heredia, que es el líder de esta banda que siempre nos acompaña en el cuatro. En el Alpa, el perverso. Lugilario Heredia. Se le cayó el chupón. Siempre en este grupo reina la alegría. El toñeco del caporal. El grande de las maracas o de las maracas grandes. Es lo mismo. Benjamín Heredia. Heredia. Julio, ¿ya? Pueden verlo siempre en el semáforo de la onda. Me acordé de ti y te traje ese regalito. ¿Y esto, bebé? Pa' que te eches aire, porque de vez está cansadita. ¿Cansada de qué? De que pasaste toda la noche en mi cabeza dando huevo. Te pasaste. Eres el peor. Bueno, y después de todas estas bellas palabras de coro, vamos a presentarle una fantasía unida. O sea, los grupos de bailes compuestos por Kimberly, Mayer, Thelmy y Anthony. Ustedes me entendieron. Ellos van a tener una fantasía unida que se llama... Ay, no sé cómo se llama. ¿Cómo es que se llama? Ajá. Alelimón, alelimón, el puente está palo abajo. Con ustedes, los bailarines de Rosso García. Ay, no sé cómo se llama. Gracias. Después de esta bella superproducción que hemos presenciado de parte de ellos, estuve tres semanas ensayando. Estuvieron alelimón, alelimón, al puente, ese sejo. Bueno, hoy, como siempre, este programa se viste de gala para presentarles a Rosso García. O sea, el papá de los helados, el mazurito del cajón de Araucá. Vamos, 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 vamos. Vamos, muchachitos. Tan gordas atravesadas y que no dejan pasar a la gente, pues. Ya, gracias por venir. Hoy les voy a cantar una melodía interpretada por mí mismo, que se llama... Es que tú eres hasta pavoso. Nunca nos habían cortado la luz. Y vienes tú y mira lo que pasa. Mira, Rufina, esto es culpa tuya. Yo estoy segura que tú fuiste la que mandaste a quemar ese foco. Pero te lo juro que tú, mira, algún día esta me la vas a pagar completito. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cuando tú quieras yo te... Tú aves, cuando tú un día de esto yo tú aves. Dale, mami, dale, mami. Te doy. Anda, anda, afuera, afuera. ¿Ya se ve? Jimmy, prende el foco. Porque es que si no es algo así, entonces no sale nunca y se pone a recitar esta broma que es demasiado larga. Bueno, hasta aquí el show de Rosso García, que donde hay pelo y guama hay alegría. Nos despedimos con la alegría de siempre. Música, coro. ¡Adiós! Música, coro. 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 ¡Gracias!